Otro fin de semana de soledad Viernes y sábado siempre tomando para no pensar Esta canción es cuando te das cuenta que uno se la pasa trabajando, trabajando, trabajando y el mundo cada vez va más rápido y los domingos a veces son muy duros Los domingos cuando todo se detiene, cuando cada quien está con los suyos Con las personas que quiere y a veces uno está solo, no tienes una pareja Puede estar con tus amigos, está padre, pero como que los domingos a veces es duro estar sin pareja Todo nos ha pasado, así que esperenlo, fin de semana